Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseño Si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco granuja Todo enloquecé me lo enseñó una bruja Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro, no digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseño A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco granuja Todo lo que sea Me lo enseñó una bruja Y en el sur de tu pueblo se esconde Yo sé que toda esa estúpida sonrisa Que en mi cara refleja Los días de lluvia y tormenta Como cobrados a amar Seré un pobre infeliz Si me paga el jardín de la deliciecita Bajo tu banda Que se dé buena tinta Que no es solo para mí Cuento maravilla a mis amigos de ti A mi lado No estás a mi lado No estás a mi lado No estás a mi lado